Bueno, iniciamos este bloque con uno de los títulos que teníamos en este día. Bueno, hablamos habitualmente del trabajo del Consejo Deliberante. Ediles, personas que dedican gran parte de su tiempo a este entramado comunitario que tiene una representación popular a través de su palabra en las sesiones que habitualmente, por ejemplo, compartimos desde el Honorable Consejo Deliberante Posense. Y ha habido un encuentro de ediles, jóvenes ediles en la provincia de Córdoba que forman parte de Hacemos por Córdoba. Y hay un integrante del Consejo de la Vecina y Querida Comunidad de Ordoñez, Jorgelina Citadini, que ha estado representando de alguna manera a nuestro sudeste, al Departamento Unión, y queríamos consultarle un poquito cómo anduvo todo eso. Así que, Jor, muchas gracias por estar. Bienvenida a Justiniano Pose. Gracias por sumarte. Hola, Andrés. Buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Buen día a todos. Bueno, Jorgelina, contanos. ¿Vos trabajás y te desempeñás, digamos, en el Consejo de Ordoñez? Sí, señor. Así es. Formo parte del Consejo Deliberante. Actualmente ejerzo la presidencia de mi consejo. Pero, bueno, trabajamos todos por igual, codo a codo, con mis compañeros. Bueno, ¿cómo nace esta experiencia? ¿Es la primera vez que se realiza? ¿Ya venían trabajando en una serie de encuentros? Sí, mira, Andrés. El grupo se conformó hace ya bastante tiempo. Este grupo de jóvenes concejales de Hacemos por Córdoba, de toda la provincia. El grupo se conformó en el 2015 aproximadamente. Ya hemos realizado alguna que otra actividad. Y, bueno, después de la pandemia, no nos pareció lindo volver a encontrarnos, vernos las caras y encontrarnos propicio a esta oportunidad allí en Sinzacate. La idea fue, más allá de volver a encontrarnos, vernos, charlar, compartir experiencias, como lo veníamos haciendo, quisimos darle un marco institucional y nos pareció oportuno y propicio, atento a la temática, la economía circular. Bien. Así que firmamos con el secretario de Ambiente de la provincia un compromiso para replicar después en las distintas localidades, en todos los que estábamos allí ese día, políticas ambientales en las distintas comunidades. Sí, sí, sí. Esa parte estuvo muy linda. Bueno, ¿cómo analizan la actualidad? ¿La economía circular, los trabajos en ambiente? Digo, ¿queda mucho aún por hacer? ¿Hay decisión política también para acompañar esto, Jorge? Sí, mirá, de hecho también participé también otra vez, no hace mucho tiempo, en un recorrido que hizo la Muni de Córdoba, mostrando lo que están realizando ellos con la economía circular, entonces también fue trasladada a la localidad. Y se está comenzando a trabajar en el tema, incluso con el jardín de infantes, involucrando a las distintas instituciones, sin duda que lleva tiempo, pero que comenzar y dar el primer paso es muy importante, así que de ahí en más para adelante. ¿Tiene que ver esto, Jorge, quizás también con las inquietudes y las problemáticas que encuentran las juventudes de hoy en día? Digo, ¿es un tema que está íntimamente ligado a las vivencias actuales? Yo creo que sí, Andrés. Si bien es un tema que nos atraviesa a todos, no solamente a jóvenes, sino que nos implica a todos, somos también un poco el motor. Y no sé si tanto la juventud, sino yo lo veo en los niños. Vos fíjate que los niños tienen mucha más conciencia del medio ambiente que nosotros los jóvenes o los adultos. Entonces comenzar por ese lado me parece muy importante. Y el Consejo Deliberante ya había sancionado adhiriendo a la ley Yolanda, la ordenanza adhiriendo a la ley Yolanda, que es uno de los municipios que lo ha hecho. No son muchos en toda la provincia, entonces me parece importante destacar. Bien, sí, totalmente. Bueno, ¿qué han intercambiado, digamos? ¿Cómo están viendo el trabajo de los Consejos Deliberantes? Porque imagino que han hablado de las funciones semanales, de las problemáticas que cada uno tiene en su comunidad. Muchas veces hemos hablado, bueno, si tiene que ser rentado o no el rol del deliberante, de la deliberante. ¿Cuáles son los temas en relación a la función de este cargo que han estado charlando por ahí? Mira, siempre con los chicos charlamos y nos intercambiamos muchos proyectos, muchas ideas. No todos siempre son posibles de llevar a cambio. Hay distintas realidades en los Consejos Deliberantes que nos vinculamos, ¿no? Sí, claro. Tenemos consejos de Río Cuarto, de Río Tercero, de localidades muchos más grandes, incluso hasta más pequeñas también que nosotros, comunas. Entonces son muy diferentes las realidades, pero sí, siempre intercambiamos visiones, proyectos, ideas, inquietudes, contactos. También nos hacemos de muchos contactos. Entonces está bueno, pero sí, siempre planteando ese rol legislativo, ¿no? Que por ahí no es tarea fácil ni tampoco es tarea tan visible, pero que sí es súper, súper importante, ¿sí? Ese contacto con el vecino, el poder trasladar a nuestro intendente, que son después, finalmente, quienes llevan a cabo la labor ejecutiva, ¿no? Que realmente cada uno tiene un rol y un lugar que cumplir. Entonces, bueno, desde el rol que nos toca como concejales, poder aportar de ellos de ese lado. Bien, bien. Bueno, pensaba en esto que tiene la política, que, bueno, muchas veces ha sido castigada por diversas cuestiones, ¿no? Quizás el consejo, los consejos, son lugares aún, desde esto, desde que es el vecino, la vecina que está ahí, que cargan con cierta legitimación popular, digo, desde la transparencia con lo que se ve, lo notás vos en tu función, digo, ¿ese contacto permanente con el vecino, la vecina existe? Sí, sin duda que existe. Aparte, cuando son comunidades pequeñas como las nuestras, es mucho más cercano. Somos pocos, nos conocemos mucho, los vecinos saben quiénes somos, y por ahí va más allá del rol legislativo, del rol como concejal, sino como vecino, que siempre se acercan. Así que, sí, 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 en ese sentido, sí. Participaron muchísimos. Estuvo la senadora nacional, Alejandra Vigo, que para nosotros fue muy importante. Estuvo el legislador, Fran Fortuna, jefe de bloque, de los legisladores de Hacemos por Córdoba, Gisla Legis. Estuvo el ministro de vinculación, Pablo Casinerio. Y así como había autoridades provinciales, también había autoridades de la MUNI de Córdoba. Estaba Tori Flores con su equipo. Entonces nos quedamos contentos porque hubo representación de muchísimos lados y todos mancomunados, que eso es lo importante, logramos reunir a todos y que coordinemos y que todos concluyamos en la necesidad de la participación. Fue un poco la conclusión. Bueno, pensando en ejemplos concretos, yéndonos a cargos grandes como el de Boric en Chile, como la vicegobernación de Córdoba de Calvo, hay figuras jóvenes hoy en puestos importantes, ¿no? Antes quizás se consideraba a la experiencia, a la edad, ya un factor determinante. Digo, ¿hay hoy en día un espacio que tienen los jóvenes también a gran escala o en cargos importantes? Jorge, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que eso se está dando y que de hecho valoran mucho a las juventudes. En nuestro gobierno de la provincia tenemos muchos funcionarios jóvenes, pasando, como mencionaste recién, a nuestro vicegobernador, muchísimos funcionarios jóvenes que ocupan lugares importantes. Tenemos también, y si queremos destacar, a Lito de Vilacua, que actualmente funciona o trabaja en el Ministerio de Gobierno, sí, lo tenemos acá en el territorio, y Lito es una persona joven. Y así como valoramos a los jóvenes, también valoran la experiencia, ¿no es cierto? Más allá hay como un trato mutuo. El joven valora la experiencia y el de la experiencia valora el joven. Yo creo que los dos se potencian mucho. Yo al lado de Dardo aprendo muchísimo también y siento siempre la necesidad de agradecerle a nuestro legislador, que es muy amplio y que da un lugar impresionante para poder uno laburar, expandirse. Y bueno, eso también es fruto de su experiencia. Entonces, experiencia, juventud, se llega a un buen puerto. Bueno, Jorgelina, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por el trabajo. Dale, gracias Andrés, gracias por el espacio. Déjame agradecerle a mi familia, a todos los concejales de mi localidad, con quienes trabajamos. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Jorge. Jorgelina Citadini es presidenta del Consejo Liberante de Ordoñez, representando a través de su rol en Hacemos por Córdoba, en este encuentro en Sinsacate de jóvenes ediles de Hacemos por Córdoba, en este sub 40 que se ha determinado, pero que de alguna manera marca las claras, bueno, qué están hablando los jóvenes, qué llevan a la política, y ha tenido que ver con esto, hablar de economía circular y el aporte ambiental que eso genera. Así que tendríamos una exponente, también un cargo que ocupa una mujer, como Justiñano Pose, eso es bueno que ocurra, es necesario y es el lugar que les corresponde. Así que es muy grato saber que se está trabajando de esta manera y con tantos temas importantes. Cerramos este capítulo que nos vincula con el trabajo legislativo a nivel provincial y volvemos a Justiñano Pose porque también aquí hay más noticias.